Bien, somos una filial que está inserta justamente en Tupungato ya hace más de 30 años. La preparación que realizan los chicos junto a los profesores es tanto trabajo con educación física, trabajo aeróbico, anaeróbico, con cargas, pesas, como así también lo que hace el trabajo de elasticidad y también mucha potencia. La filial cuenta alrededor de más de 200 alumnos y actualmente los que vamos a ir a competir al torneo número 35 que se celebra en Salta, Rosario de Lerma, es un aproximado entre 80 y 85 alumnos. El torneo comienza este 10 de octubre justamente en Rosario de Lerma, Salta, y bueno, la esperanza de poder conquistar nuevamente otra vez el título nacional, que como te comentaba anterior, tenemos el campeón nacional en la categoría de profesores masculino y también el campeón nacional en categoría profesores femenino. La ayuda vino en conjunto, siempre con los profes hemos trabajado para cumplir el sueño de todos los chicos, porque también hay chicos que son nuevos en esto y quieren también, queremos llevarles esa experiencia, de llevarlo hasta allá. Y para lograr ese objetivo pudimos estar con los profes, haciendo rifas, se trabajó en distintas comunidades para llegar a un simple objetivo. También recibimos ayuda de la municipalidad, de un colectivo, el cual pudimos llenar con éxito, pero después se lo fueron sumando más alumnos, entonces tuvimos que cumplir otro colectivo y sumar también. Y logramos con una cantidad de, siento como dijo el profesor, 170 alumnos aproximadamente y los que se van sumando también. Bueno, el monto estimado que nos dio una empresa son de 4 millones. La idea con los papás estuvimos juntando y haciendo rifas, como comentó el profesor Iván, pero no alcanza. Por eso estábamos pidiendo la ayuda de sponsor o, sí, personas que quieran colaborar y ayudarnos. Vamos a dejar un alias para que si nos quieren colaborar y bueno, dejo mi número de contacto, 2622 69 15 49.